¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a través de la red ATV. Tendremos un programa imperdible, pero antes quiero agradecer a quien me viste, VestiWeb, que está en el segundo anillo, frente al aeropuerto El Trompillo, donde ustedes pueden elegir el vestido de quinceañera de las grandes galas para un matrimonio, celebración de boda, celebración de plata, diseños exclusivos, más de 3.000 vestidos que usted puede elegir. OptiBlanc cuida mi vista en comercial. Gana segunda planta ingresando por el tercer anillo externo. Elija su mejor montura para lentes y también las gafas de las mejores marcas. Negrita rosa con los accesorios que luzco aquí en el programa. Pueden adquirirlo a través de las redes sociales o visitando la dirección que tiene en pantalla y teléfono con diseños súper exclusivos, elaborados con materiales muy finos y nobles. Igual con el cuidado de mi piel en la avenida San Martín, diagonal del Colegio Alemán, tanto el cuidado facial y corporal. Le brindan a usted un detox facial y alimentación inteligente. Cuida mi régimen. Puede usted tener la opción de un menú diferente desde comida vegetariana, vegana, para aumentar de peso, para aquellas que tienen hipertensión. Así que elija alimentación inteligente. Y me cansa, es femenina. Y le damos la bienvenida a Tatiana Munges que hoy está con nosotros. Cinemark siempre nos sorprende y no será la excepción el día de hoy. Claro que sí, querida Sandra, feliz de estar acá. Saludamos a toda la gente que nos está viendo. Como siempre, Cinemark trayendo lo último del séptimo arte. Estamos con el estreno de la familia Adams. Nuevamente esta familia divertida que hace mucho tiempo ya nos viene haciendo chasquear los dedos. Ahora para los más chiquititos y también para los que la vimos en su momento, vamos a poder disfrutar de la familia Adams. También comentarles que Maléfica sigue siendo un éxito. Disney nos ha sorprendido con una nueva historia. Angelina Jolie, nuevamente una actriz espectacular, sigue en las pantallas de Cinemark, en la sala XD, la sala más importante del país. Recordar que la sala XD es la sala que tiene la pantalla más grande de Bolivia. Una pantalla de 23 metros de ancho por 13 metros de alto. Es como un edificio de cuatro pisos, 14 amplificadores de sonido, butacas con movimiento. Más lo que es el 3D es prácticamente vivir una película dentro de la sala que solamente Cinemark la tiene. Tenemos una variedad de cartelera. Importante lo que menciona Sandrita, el tema de las promociones. Es importante que la gente pueda estar al tanto porque a veces dicen Cinemark está en Alventura, debe ser caro y de por sí ya no quieren ir. A veces la gente como que se limita, pero no es así. Queremos comentarle que nuestras semanas van de jueves a miércoles. Esa es la cine semana. Todos los jueves cambiamos cartelera. Al día siguiente del día del estreno, los días viernes, ya tenemos una promoción. Una promoción online con el 50% de descuento. Si descargas la aplicación o ingresas a nuestra página www.cinemark.com.bo, puedes comprar en línea y aparte de que te ahorras tiempo, reservas tu butaca y además tienes el 50% de descuento en tus entradas. Y también si entras al sector de confitería, te vas a fijar que tenemos también descuentos de combos. Hay un combo espectacular, 40% de descuento. Por solo 25 bolivianos tienes tu pipoca mediana y tu gaseosa de 16.11. Lunes y martes nuestra promoción con el BNB y el día miércoles mitad de precio abierto a todo el mundo. Las entradas desde 20 bolivianos los días miércoles y la gente puede comprar con anticipación. Así que bueno, Cinemark siempre ofreciendo el mejor servicio, las mejores promociones, las mejores películas. Yo estoy segura que una de tus salas favoritas, Sandrita, es las salas VIP, las salas premier, en las que uno se siente exclusivo, los asientos reclinables de cuero, un catering distinto, aparte de las pipocas y gaseosas. Tenemos rotolino, bebidas, postres. Realmente tienen que venir a Cinemark y tener una experiencia totalmente diferente, una experiencia de película. A la gente que venga, nos visite, lo más importante es su tiempo, descargue la aplicación, ahí tiene toda la información, el plano de la sala, la distribución de los asientos. La gente tiene que venir a Cinemark, recuerde que tenemos promociones, la sala más importante del país. Se nos vienen algunos feriaditos también, la gente quiere consentir a los niños, cerquita, cerquita de lo que ya van a ser las vacaciones, tienen que planificarse. La gente que nos ve de otras ciudades, venga al Ventura Mall, estamos ubicados en el cuarto anillo, esquina avenida San Martín, segundo piso. Qué bien Tatiana, gracias por siempre tenernos esas noticias iniciando el programa, así con esa energía y ese positivismo y entretenimiento que hace muy bien. Gracias, encantada de tenerlos y nos vemos en Cinemark. Sí, claro que sí, ahí nos vemos. Se acerca Halloween y queremos maquillarnos así, tan tenebroso como este personaje que hoy nos acompaña. Le damos la bienvenida a Maydi Vargas de Crayoland, que trae unos productos especiales antialergénicos, Maydi, y contame el atuendo que nos vas a presentar el día de hoy. Buenos días, señora Sanda, gracias por la invitación. Así es, Crayoland está siempre presente en todo lo que es Halloween, con productos antialérgicos. Es una línea alemana, el cual cuida la piel de las personas, ya sea en niños o en adultos. Tenemos la línea completa en todo lo que abarca efectos especiales, sangre, heridas y infinidad de productos que la gente puede adquirir en la tienda. Vamos a aplicar todo lo que es sangre líquida y lo que tenemos pegamento. Aquí ya la herida está lista, ¿no? De látex. Como tenemos pegamento especial para la piel, entonces ya nos asegura que la herida va a estar toda la noche. Luego vamos a maquillarla. Todo un proceso, miren ustedes, o sea que no es fácil disfrazarse para Halloween. Vamos a darle profundidad y luego vamos a aplicar lo que es la sangre líquida. ¡Qué experta que eres! Aquí vamos a poner una sangre de ojos. Este es el maquillaje de Halloween. Y además... Tenemos lo que es sangre de ojos, sangre coagulada, entonces la línea es completa y los esperamos por la tienda para que puedan tener un maquillaje espectacular para Halloween. Vamos a pedir que nuestro personaje, por favor, nos muestre. Miren ustedes hasta el atuendo, acompaña y quiero contarles de que Maidy los espera en el tercer anillo externo y Avenida San Martín. Prácticamente están ustedes frente al Jardín de Asia, ¿verdad? Exactamente. En plena esquina van a ver ahí, crayolán. Y este es el maquillaje de Halloween, alusivo a estas celebraciones que muchas personas lo hacen. Maidy, ¿cómo pueden reservar su hora, el horario de atención? Claro que sí, estamos disponibles de 9 y media a 1 de la tarde y de 3 y media a 7 y media de la noche. Así que pueden hacer cita y agendar para sus fiestas y estamos con toda la predisposición de poder asesorarlos. Los esperamos. Y algo muy importante, que cuidan su piel, que mucha gente dice, pero ¡ay! Va a dañar. No, estos productos son alemanes y son garantizados. No, no les cuento porque yo los uso y me fascina. Maidy, muchísimas gracias por estar con nosotras. Tremendo placer recibir a mujeres bolivianas que trabajan por su comunidad, por su gente y lo hace con amor y pasión. Es el caso de la señora Cora Jackson, que radica en Estados Unidos y ella es la vicepresidenta de la Liga Boliviana de Diálisis, pero además también es Dama Rotaria. Estamos con Carmen Alanis, además, que nos acompaña, vicepresidenta de las Rotarias Urbari, que también viene a contarnos una grata noticia de lo que vienen haciendo médicos solidarios que han llegado a Bolivia. Carmen, dale la bienvenida y las gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Sandrita. Bueno, nosotros como Rotary Club Urbari estamos muy contentos porque se nos dio una campaña hermosa que se tenía planificada hace dos años atrás. La llamamos Reconstruyendo Vidas. Es una campaña que consiste en reconstruir vidas a personas que quizá ya no tenían mucha esperanza. Nosotros vamos a trabajar con 16 médicos que están llegando de Estados Unidos, gracias a Plásticos Foundation, en lo que es reconstrucción mamaria para personas que han perdido un seno por el cáncer de mama, labio leporino, paladar hendido, quemaduras en niños. Estos médicos son especialistas en lo que es cirugía plástica. Entonces, ellos van a estar durante cinco días, del 18 al 23 de noviembre, operando acá en el Hospital de la Villa Primero de Mayo. Claro que previo a estas operaciones, nosotros ya estamos haciendo las preselecciones. La semana pasada, en ProSalud de la Alemana, hemos ya realizado una parte de lo que es la preselección de niños y mujeres, pero este 9 de noviembre, también en ProSalud de la Alemana, esperamos a todas las personas que todavía quieren asistir a ser parte de la preselección de las operaciones. Qué bien. El caso de Corra Jackson ya es una boliviana que lleva tantos años trabajando por la solidaridad, la beneficencia. Yo la felicito y admiro a estas hermanas que siempre tienen el amor como prioridad hacia su país. Bueno, si bien usted es la vicepresidenta de la Liga de Diálisis en Bolivia, además está más rotada y está muy involucrada en todo lo que es hacer gestión para que estos médicos lleguen finalmente a Santa Cruz. Exacto. Muchas gracias, Sandrita, nuevamente por darnos esta oportunidad. Si yo hace dos años, como decía Carmencita, hemos empezado este proyecto de traer estos médicos que realmente van a marcar la diferencia. La organización se llama Plástico Foundation y su lema es tratar y transformar y también cambiar. Así que estamos acá. Yo soy miembra de esta institución allá en los Estados Unidos. Me interesó más que todo porque iban a hacer cirugías a personas que habían perdido los senos. Algo que yo sé que acá en Bolivia y en Santa Cruz vienen muchas instituciones, muchos médicos, pero esto va a ser la primera vez. Así que creo que de una manera vamos a hacer historia. Y me siento muy satisfecha. Como algo dice, va a ser una misión cumplida. Esto empezó hace dos años y aquí estamos. Los médicos llegan el 16 y van a empezar a operar el 18 de noviembre. Así que invitamos. Y creo nuevamente que aquí como boliviana, gracias, Sandrita, es mi obligación. Es mi obligación de hacer lo que yo pueda. No voy a decir un garito de arena porque no es un granito de arena. Es una montaña que siempre estamos haciendo acá. Poco a poco lo estamos haciendo. Así que es mi obligación como boliviana. Creo que tenemos pacientes que están viniendo de Potosí, de La Paz y de Oruro. Así que sí, realmente creo que estamos marcando la diferencia y me siento muy contenta de poder contribuir a algo que es un sueño. Un sueño para... Vamos a reconstruir vida. Vamos a dejar a personas nuevamente felices. Niños, jóvenes y mujeres. Agradecerles a ambas por estar con nosotros. Esta es su casa y siempre estaremos apoyando estas causas solidarias que hacen feliz a ustedes, a nosotros, ayudando a otra gente para ser más felices. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por la cobertura. Y quiero también agradecer a una gran mujer latinoamericana que lleva radicando y viviendo por el mundo. Ella, cada año, hace una distinción y reconocimiento a mujeres de América Latina. Así que quiero agradecerle que este año voy a estar en Londres, más bien el 2020. Ya me estoy anticipando porque ha sido tanta la emoción de esta noticia que me hacen este reconocimiento en Londres. Así que, Orion Star de Latinoamérica, he sido yo la elegida como periodista para recibir este reconocimiento en Inglaterra. Así que quiero celebrarlo con ustedes. Gracias, gracias. ¡Wow! La verdad que muy merecido, me alegra porque tú llevas el nombre de Bolivia en todas partes. Felicidades, muy merecido, Sandra, muy merecida. Gracias a Iris Rodríguez, que es justamente la persona que organiza este evento. Y vamos mujeres de toda América Latina, inclusive van de Estados Unidos también, algunas mujeres del continente europeo. Así que vamos a estar ahí sumando y haciendo patria por Bolivia. ¡Qué lindo! Felicidades, Andrita, muy merecido. Realmente tú pones el nombre de Bolivia. Así que muy merecido, muchas felicidades. Bueno, comparto con ustedes algunas de las nominadas que también están en este importante reconocimiento que será el 2020 en la ciudad de Londres. Hola, mi nombre es Cintia Sarsar, director, CEO de SIVA Cosmetics. Eudalo Aiza, que está con nosotros, Olivia Requinta, que nos sorprende con cada producto que son dignos de exportarlos. Hoy vamos a hablar del ají. Así es, querida Sandrita. Y bueno, siempre a Sovita, trabajando en la calidad de los productos constantemente. Y ahora, en especial, va a hablar Don Eudal, el tema del ají, cómo es lo que ellos producen. Ellos producen estas mismas vainas. Se dice que el ají tiene siete veces más vitamina C, inclusive, que una naranja, ¿sabía? Sí, uno puede hacer una variedad de productos deliciosos con el ají. Y a Sovita, de producir la vaina en chiquisaca, lo convierten a un producto terminado en polvo. En sus presentaciones, como el ají rojo y el ají amarillo dulce. ¿Qué es ese el que ocupa Don Eudal para hacer flicacé, para hacer picante, para hacer el ajito, el chanchito colorado? ¿Para qué más se ocupa Don Eudal? Bueno, estimada Sandra, yo quiero agradecerle por la oportunidad de visitar su programa. Saludarles también a todos los residentes chiquisaqueños, chiquisaqueñas, aquí en la ciudad de Santa Cruz. En esta oportunidad estamos presentando nuestra asociación aquí al mercado de Santa Cruz. A Sovita, después, una sesión de cuatro asociaciones de chiquisaca centro, de Alcalá, Sopachuy, El Villar y Tarbita. Trabajamos con ají, maíz y amaranto. En esta oportunidad explicaremos las bondades y características del ají rojo dulce y rojo amarillo. Cuando los productores son 217 productores de las cuatro asociaciones, producimos la materia prima, que es el ají en vaina, variedad dulce. Luego esto se procesa y tenemos el ají en polvo, en este caso que lo ven aquí todos. Luego tenemos ya finalmente el ají, nuestro producto estrella en realidad, que es el ají rojo dulce y el rojo amarillo en base de 200 gramos, que estamos ingresando al departamento de Santa Cruz, al mercado de Santa Cruz. Te trajimos una salsa que justamente preparamos con nuestro ají para que puedas probarlo. Esta salsa está preparada un poquito con leche evaporada, nuestro ají en polvo. Está súper rico, ¿no? Y una cucharadita de mostaza no es más. ¡Del bien! Delicioso, ¿verdad? Súper rico, la verdad, para que puedan probar con su salsa, con sus ensaladas, con los nachos. Es una forma ya de poder consumir el ají porque tiene muy buenos beneficios, Andrita, por la vitamina C que tiene el ají, ¿no? Además, este producto en los mercados de abastos que ya se pueden encontrar en los mercados abarrotes, lo pueden encontrar en aproximadamente en 16 bolivianos. La bolsita de ají que es de 200 gramos, de una variedad de presentaciones tenemos 50 gramos. Y un precio económico. Exactamente, muy accesible. Después también tenemos otra variedad de productos de azovita que quisiera mostrarles igual un poquito del tostado de amaranto, que es muy bueno, igual que lo puede usar para hacer el chate de amaranto, para usarlo como topping también con su yogur griego, su topping de amaranto y la mielcita, delicioso. Luego tenemos refresco amaranto. Este refresco amaranto está más o menos en 6 bolivianos. Y el tostado de amaranto igual en 6 bolivianos aproximadamente. También azovita cuenta con api. Los api morados y el api amaranto que son igual a un precio muy, muy accesible, Andrita. Estamos en la feria, estamos tratando de introducir en todos los puntos realmente para que la gente pueda encontrar un producto azovita. Y lo mejor de todo, Andrita, nosotros la asociación siempre está constantemente recibiendo capacitaciones técnicas, inclusive hasta de gente del exterior viene y nos capacita. Y ustedes están con la garantía que estos productos realmente son de buena calidad, Andrita. A precios accesibles y lo mejor de todo que son bolivianos, Andrita, riquísimos y deliciosos. Así que los invitamos a que puedan comprar nuestros productos. Vean un letrero que dice, aquí compra azovita y no es más. Espero su visita a los mercados, a todos los residentes de Chukisaca. Señoras, que busquen nuestro producto estrella azovita, que lo busquen los mercados y lo van a encontrar a un precio accesible. Muchas gracias. Y felicitamos a todos los chukisaqueños por tener a un hombre como Don Eudal, que le hace honor al nombre de su región, apostando en trabajar con productos naturales, en dar la oportunidad de tener productos nutrientes para el país, generando fuentes de trabajo y ayudando a muchas comunidades. Porque usted me decía que ya trabajan con cuántos grupos comunitarios de la región. Son 217 productores en las cuatro asociaciones que producen ají, maíz y amaranta. Les invitamos también a toda la audiencia que puedan ingresar a nuestra fan, a nuestro Facebook. Y nos buscan como azovita porque vamos a estar igual subiendo constantemente recetas. Y también, este, importante, recetas de la horchata, de la salsa. Vamos a enseñar también cómo preparar realmente un buen ají. Y entonces los invitamos a ingresar a la fan, al Facebook, al Instagram de Azovita. Y donde vea usted, aquí compre a Azovita, compre un producto porque está fortaleciendo la economía del país y revalorizando la producción de nuestros productos. Así que gracias, pero ahora quiero invitarlos a Expo Boles, esta feria multisectorial que se realiza en Estados Unidos, en Washington, y reunió a muchos empresarios. Así que el próximo año espero que Azovita también esté mostrando al mundo estos productos nutritivos hechos en Bolivia. ¿Te parece? Con mucho gusto, Sandrita, sería realmente muy bueno eso. Bueno, nos vamos con boliviana de aviación hasta Washington. Nilda Heredia, ella es del Centro Cultural Masys, viene desde Miami y es la encargada de promocionar el Carnaval Boliviano en Miami. Bienvenida y qué alegría verte aquí en Washington. Gracias, Sandrita, ha un placer estar contigo, compartir y con la comunidad nuestra. Y pues como siempre, ¿no? Estamos viajando de Miami a Washington, varias veces ya hemos estado para poder hacer conocer nuestro evento que es anual e incluso queremos unir ahora un poco el Carnaval con Expo Ball de Miami. Estamos con ese proyecto. Y invitar a toda la comunidad boliviana, como llegan los artistas, los grupos de folclore de Oruro, de La Paz, de Cochamba, incluso vinieron de Tarija este año. Así que va creciendo y pues esa es la finalidad de difundir y siempre llevar en alto el nombre de Bolivia. Y te agradecemos mucho, Sandrita, porque yo sé que tú haces un trabajo enorme de difusión y de realizar, apoyar a todos nosotros, que este es un trabajo con mucho amor, más que nada, porque requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Boa tiene los destinos más exóticos de Bolivia, te puede llevar a conocer nuestro hermoso país. Con sus exuberantes destinos turísticos, usted tiene la posibilidad a un precio accesible volar en Boliviana de Aviación. Porque Boliviana de Aviación te invita a descubrir cada rincón de nuestro país, cada exótico lugar que te transporta a Boa es único. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias al concurso que fui al Miss América Latina, hubo un desfile para nombrar a la top model con muchos diseñadores que habían ahí locales de República Dominicana mostrando su moda, su tendencia y muchos modelos fueron partícipes, todas las candidatas y gracias a Dios que me tocó a mí un título de modelo representando en buena pasarela por proyectarme, por mostrar lo mejor de mí. Y con eso me gané el Miss Model Latina. ¿Y eso es lo que te va a llevar a este concurso? A Europa, me abrió las puertas, muy contenta. Y bueno, estoy ahorita alistándome tanto físicamente, preparándome con preparativos, muy contenta de poder dar lo mejor, preparándome en todo sentido. Y estoy muy contenta por el título que allá es Miss Model y Mediterráneo Internacional. Y es un concurso pues muy bonito, es fuera de lo que yo he visto, porque ahí lo que están buscando es una modelo que se proyecte tanto en pasarela, en que se vea muy profesional. Es algo que van a ver muchos diseñadores de todo el mundo mostrando una colección, algo muy distinto a lo que se ha visto del 18 al 24 de noviembre. Ah, qué bien, o sea que vas a estar casi una semana en el concurso. Así es, voy a estar casi una semana y muy contenta de poder estar ahí. Aparte de modelo, es chef profesional, por eso hoy quiero invitarle a que pueda elegirse una de estas exquisitas gastronomías que nos propone Dumbo. Y voy a presentarte justamente esta ensalada que es exquisita, es una de mis favoritas porque mucha gente quiere cuidarse y es la ensalada mexicana que trae lechuga, palta, pico de gallo, los choclos doritos, además del queso, pollo, delicioso aderezo de queso americano. Y luego tenemos otra de las propuestas que es el pacumuto Dumbo, uno de los más requeridos que trae lomito, pechuga de pollo, tocino, pimentón, cebolla en trozos. También todo está cocido a la plancha, acompañado con arroz y papas fritas. Le invitamos a que ustedes puedan pasar por La Paz, Cochambra y Santa Cruz, donde está esta cadena de restaurante Dumbo con la mejor gastronomía del país. Y como buena conocedora de ello, Danielita, ¿qué te gustaría servirte? Lo que estoy viendo ahorita, pues me encanta lo que es el pacumuto. Bueno, yo pensé que ibas a decir el silpancho, a mí me fascina el silpancho, que son también referentes de la gastronomía boliviana. Así que Douglas, que hoy nos acompaña de Dumbo, yo voy por el silpancho y tú vas por el pacumuto, ¿verdad? Bueno, para que nos dé tiempo de comer, vamos a irnos a una nota muy especial que quiero que compartas conmigo, Danielita. Siempre augurarte los mejores éxitos y espero que a tu regreso del concurso estés también celebrando lo bien que te ha ido, que de seguro va a ser así. Claro que sí, Sandrita. Voy a estar aquí contándote todo, mis experiencias y todo lo que voy a vivir allá. Estamos para ofrecerle todo lo que son las mejores marcas, tanto en gafas como la que estoy utilizando, como la que usted está utilizando. Una gafa muy linda en la línea carrera, una gafa Ray-Ban muy práctica, muy liviana, muy ligera. Estamos inaugurando nuestra tienda de OptiBlack Fashion y Glamour para atenderles en el horario de 9 de la mañana, en horario continuo, hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Así que estamos con grandes novedades, también con buenos descuentos y bueno, los esperamos nuevamente en OptiBlack, calle Bolívar, número 23, casi 24 de septiembre. Esa es una Dolce Gabbana, muy linda, muy práctica, están muy de moda ese color tipo madera. Una línea Hasse, muy linda, muy práctica, muy liviana, es polarizada, espejada, con la mejor protección, claridad, que requiere todo lo que es la parte estética. Espejada, una Ray-Ban muy práctica, muy liviana y sobre todo metálica. Estamos con esa colección y muchas más colecciones ofreciéndole, tanto en colores, diseños, marcas y sobre todo, teniendo un buen descuento por esta apertura de la central en la calle Bolívar, número 23. Que está de moda, un color piel, un color caramelo, muy prácticas y sobre todo muy, muy livianas. Hacerles la invitación para que ustedes pasen por OptiBlack y bueno, así, grandes colecciones como Ray-Ban, como la que está utilizando Sandrita ahorita. Muy práctica, liviana y sobre todo muy, muy bonita y muy adecuada a la fecha. Contame. Llegamos al término de la presente edición, ha sido un placer compartir con ustedes y le invitamos a que siga con nuestra programación de la Red ATV, la red que Bolivia ve. Contame. Contame.